Martín Vázquez Bueno, estamos con Martín Vázquez Para nosotros el mejor jugador de la historia del fango argentino Bueno, muchas gracias Si estás de acuerdo No, no, no sé, o sea, yo arranqué muy grande No voy mucho para atrás del fútbol Pero sé que también hubo buenos jugadores acá en Argentina Bueno, estuvimos en el mundial Estás retratado en nuestras imágenes, en nuestro blog Es por emblema para nosotros Bueno, hoy acá en el sudamericano Ya jugaron recién contra Chile, sé que no les fue muy bien No sé si nos querés comentar un poquito cómo fue el partido No, jugamos muy, muy, muy desordenado O sea, si hay algo que nos caracteriza a favor a nosotros Es el juego en equipo y jugamos muy individualmente Y por ahí nos gustó un montón O sea, con Chile prácticamente no perdíamos nunca nosotros Y bueno, ahora nos tocó perder por entrar desorganizados Y ahora están por jugar con Brasil Que es bueno, con ustedes potencia, ¿no? Exactamente, estamos por jugar con Brasil Y bueno, vamos a ver si podemos ganar para empatar Y ya mañana arrancar con la cabeza distinto ¿Brasil y Chile cómo van a quedar? Brasil le ganó a Chile Si, o sea que si ganamos en triple Quedando dos iguales Exacto Y mañana ya es la segunda ronda O sea que arrancaríamos de cero ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 La jugada casi nos invade en el sector de prensa. Recordamos que hace un momento, ¿no? Carlos, el 7 argentino, terminó casi a upa nuestro, literalmente. Un momento inolvidable para nosotros. Sí, un punto glorioso. En esta misma posición cruzó la pelota hacia el otro caño, digamos. La tiró al segundo palo. Un momento muy lindo. La verdad que es un momento muy lindo. La partida se pone 5 a 4. Brasil, dando los que pueden ser sus últimos puñetazos de este sudamericano, ¿no? Si no logra ganar, difícilmente llegar a la final. Salvo que Argentina pierda contra Chile, lo cual tampoco es tan difícil, por lo cual estoy hablando del pedo. Es un punto. ¡Bien! Gran punto. Sigue teniendo match point. Brasil, 11 a 9 En realidad el marcador no deja Reflejar esta victoria Porque la Argentina No tiene 9 si no es nada Y Brasil tiene 0 también 0 a nada para mi es un empate Pero bueno, habrá que resolverlo En el escritorio Un tercer set ¿Tercero y definitivo? No, 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 mejor de 5 Está defendiendo muy bien Brasil Y gana El cuarto set Brasil 2 a 2 Y esto, hay un quinto set, Juan Martín Si, nos vamos a un quinto Partido muy cambiante, ¿no? Una Argentina que dominó fácilmente El primer y tercer set Brasil se quedó con el segundo y el cuarto Y bueno, se define todo en el quinto ¿Puedo decir, Julia, que ahora Argentina debería ganar porque está jugando de este lado? Que ahora va a ganar ellos Eso va a perder porque esto tiene menos suerte Y esto va a perder Porque tal vez acá hay más sol y hay menos Es el lado de la cancha Es decir, que da suerte este lado en donde estamos Y quizás somos nosotros que damos suerte Que estamos de este lado de la cancha Si Es verdad eso, vamos No, no porque hay mala suerte Porque Porque tiene todos los puestos Claro, si, tiene sentido Vamos a querer Quiero reventar, Juan Martín Si ¿Pienes saque del dobro brasileño? ¿No? ¿Pero? Se viene la definición del partido A Fede ¿La quiere definir Fede? ¿Lo dejarán? No A Martín Toca Y a cinco Partido Qué manera de ganar Con un toque Vamos ¿Con la protomonita? Vamos Bueno, acá termina el partido Con Brasil Un 3 a 1 Que deja bien parada Argentina Como para poder llegar a un 7 de desempate con Chile Y estamos con A nuestro humilde parecer La figura del partido Gracias Fede Que desde atrás llevaste el equipo Para adelante, ¿no? Una meta fuera Muy usada en el fútbol Pero no tanto en el fútbol No, gracias Nos hemos estado muy contentos Además hoy Mejoramos un poco Como vamos a tener un 6 Y como vamos a ganar más futuras Y el tema que tenemos un poco también adelante Para no hacer los puntos Que son los que tienen partido Nosotros somos de atrás Nosotros podemos llevar la vuelta de atrás Y dejarla lo mejor posible Para que estén más cómodos a ganar Pero tú viste Para definiciones Importantes de puntos Sí Son esos puntos Sí, son esos puntos que Como soy defensa Y hacer un punto de un defensor Son cosas que levantan Siempre del equipo Así que Las bajas los dedos Claro Está complicado con el viento, ¿no? Un poco Y el sol de frente Sí, cuesta un poquito La verdad que el viento Está tirando para un cortado de la cancha Sí Mi nombre es Jaime Andrioli Tengo 28 años ¿Puedo hablar portugués? Sí, sí, portugués Yo voy a intentar hablar portugués también Yo soy de Mono Curitiba No Brasil Un estado de Curitiba Un estado de Paraná Y yo juego punibol Ya hace 10 años Y ahora Creo que la selección brasileña Es preparación para los Mono 20 World Games Que es el campeonato máximo Dentro del punibol Después del mundial Sí World Games Cali Y esta selección Es un começo de preparación ¿Vocés en Brasil Hay clubes en donde llegan? Sí Sí, hay En Brasil Es más que en Argentina Un poco más Es un poco más espalhado Porque en todo el Brasil Pero también no es todo el Brasil Es solo en la región sur El Brasil es más Que hay más que la bola En São Paulo En Rio de Janeiro Es muy poco Y hay Paraná Santa Catarina Y el Rio Grande del Sur Son los tres estados ¿Cuáles son las regiones donde Los alemanes colonizaron más? Los alemanes colonizaron más Los alemanes colonizaron más Corutino ¿Y cómo viste el partido? La equipo del Brasil En esta experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo viste lo que viste? Ah, aquí? En este juego Muchas gracias por su suceso Gracias Gracias ¿Tiene algún sitio? Sí Bola Sin Manita Es como Bola Sin Manita Bola Sin Manita ¿Tú? No, 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 no.